El cielo es siempre azul y el río sin cerveza Pregunta por tu amor y espera tu llegar No sé por qué no estar, no sé por qué no estar Colinas del amor nos vieron caminar Y el héroe no se quedó, sin sombras por hoy No sé por qué no estar, no sé por qué no estar El tiempo la gente saluda y va sonriendo al presente Y tú no estás, tú no estás El viento en su vagar se lleva algo de mí Su descamado andar me habla siempre de ti No sé por qué no estar, no sé por qué no estar El tiempo la gente saluda y va sonriendo al presente Y tú no estás, no, tú no estás No sé por qué no estar, no estar